Hola jóvenes, buenos días, hablo del maestro César. Hoy, lunes 25 de enero del 2021, semana 20, clase número 72 para tercero A, Historia de México. ¿Sale? Hoy 25 de enero del 2021. ¿Queda claro? Bien. Espero y el mapa les haya quedado bien. El tema es el mismo. Se llama 1, panorama del periodo. Ahora vamos a hacer una línea del tiempo. ¿Sí? Vamos a ver. Actividad. Bueno, el tema es 1, punto y guión, panorama del periodo. Es el mismo, el del mapa, ¿sí? Del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, cuando México pierde más de la mitad de su territorio. ¿Queda claro? Ahora vamos a la línea del tiempo. Actividad. Respondan las siguientes preguntas con la ayuda de la línea del tiempo. Dos puntos. Separen. Digo, aparte, punto y guión. Primer pregunta, en forma de interrogación. ¿Cuántos años duró la guerra de la independencia? ¿Cuántos años duró la guerra de la independencia? Es la 1. Cerramos la pregunta. Dos renglones. Pasamos a la 2. Punto y guión. ¿Cuántas décadas duró la pugna entre liberales y conservadores? En forma de pregunta, ¿cuántas décadas duró la pugna entre liberales y conservadores? Dos renglones. Pregunta 3. En forma de pregunta, ¿cuándo comenzó el porfiriato? Dos renglones. Respuesta, dos renglones. Esa fue la 3. ¿Cuándo comenzó el porfiriato? Ahora la 4. En forma de pregunta, ¿en qué siglo comenzó la Revolución Mexicana? Respuesta. ¿En qué siglo comenzó la Revolución Mexicana? Respuesta. Dos renglones. Esa fue la 4. 5. ¿Qué tanto perdió México con el Tratado de Guadalupe Hidalgo? Ya lo dije. Respuesta ya está dicha. Ya está. Bien. Esa es la 5. Dos renglones. Tres renglones. Siguiente. 6. ¿Cuándo sucedieron estos cambios territoriales? En forma de pregunta, ¿cuándo sucedieron estos cambios territoriales? Dejen ahí unos 6 renglones. Y eso es todo, jóvenes. Ahorita les mando la línea del tiempo para que la hagan y poder hacer nuestro trabajo en orden. ¿Sale? Bien. Muchas gracias. Ahí va. Este, entonces recuerden, estamos en la semana 20, lunes 25 de enero de 2021, clase 72 para Historia de México 3A. ¿Sí? El tema es 1, panorama del periodo. ¿Sale? Después que tengas su mapa y analicen la línea del tiempo para que hagan sus trabajos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias. ¡Gracias!